Música Que onda chavos, soy Next10, bienvenidos a un nuevo video en el canal Y estoy de vuelta aquí con Fredo Hola Estamos de vuelta en Failcraft Estamos aquí al lado de nuestras superestatuas Oye Y tenemos, vamos a tener nuevas hoy Nuevas, oye si, ya nos dijeron Algunos nombrecitos No chicos, hubieran visto Ahorita nos cuesta un trabajo para empezar a grabar Porque joder con el live Pero, los queremos poner Arriba, no? Si, lo que te iba a preguntar O aquí, en esta Esta sala Son, ahorita son Son uno, dos Son como Cuatro personas Bueno, esta bien, esta bien Oye, te iba a decir que antes de que nos diera El lag, aparición slime Y tenemos slime Perfecto Chicos, para los que no No escucharon A lo mejor O no sé Dijimos que Íbamos a hacerles Estatuas de estas A Los suscriptores A todos los suscriptores Que van a estar viendo Los videos Entonces Por si alguien no vio el episodio anterior Que va a estar en la descripción Siempre dejo el episodio anterior Pueden ir a verlo Vamos a estar Haciéndoles Estatuas a ustedes Nos tienen que dejar su Su nombre de De usuario De aquí De skin De minecraft Lo vamos a ir poniendo aquí En esta salita A ver A ver que tal queda La salita de suscriptores Sí Y si son no premium Que nos dejan el nombre del skin Sí, 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 sí Porque luego algunos son no premium Los skin como tienen nombres Pues Creo que ahí se lo ponen Sí, sí, sí A ver que rayos Entonces vamos a ponerlo En la sala esa En esta Sí, no Ajá No está mal No está mal No está mal No está mal A ver Ay, en la mañana tenía ganas De una torta de tamal Hijo de ¿Torta de tamal? Sí ¿De dónde eres tú? De Estados Unidos De Estados Unidos ¿No echaste la torta de tamal? Sí No Bueno Aquí sí Aquí en 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 mi estado Le dicen torta de tamal Pero aquí al lado En el DF Le dicen guajolota ¿Qué rayos? En serio Le dicen guajolota Y este No hombre Está Está rica A mí me gusta A mí me gusta mucho Y en la mañana Tenía un antojo de una En serio Me desvelé Me dormí como a las 9 de la mañana Porque estuve viendo Naruto Toda la noche Y este Y en la mañana Siempre pasa el ¡Tamales! Y ya Se me dejó uno Y ya no lo salía a comprar Porque no le quería poner pausa Aquí contando la vida Un rato No le quería No le quería poner pausa al video Al video Ah, bueno, sí El video Estaba viendo el video Y Y este ¿Qué estaba diciendo? Que Naruto Me perdí Ah, no le quería poner pausa al video Y Pues ala Oye Eh Y aquí Las ventanas ¿A dónde van a ir? Sí, sí O sea, primero lo rellena Y luego le ponemos ventanas Ya me quedé sin piedra Oye La ventana va a ser esto, ¿no? Esta que se queda así Este lado que se queda así ¿Qué? De este lado O sea, que eso Eso se queda tapado Eh, no No, no, no También hacemos una ventana Pero yo digo Esta ventana que sea así de grande Amigo ¿Y también la de Acá? No sé O esta la tapo Es que si la dejamos así Se queda No queda simétrico Ve arriba Queda como que Así sí, mira Pero no sé ¡Dol! Vale Entonces ¿Qué? Ay, es que no sé No sé cómo hacerla Oye, yo ni siquiera sé cómo hacer las estatuas Mira, mira Te enseño para que De una vez ponguemos ¿Te acuerdas? Ponguemos Así que Hay que ponguero estatuas Vale, vale, vale Yo antes de comenzar el episodio Es que yo Uff, preparadísimo Voy a poder calentar esto Porque no lo hice Vale, vale Así me gusta Así me gusta esto Eh ¿Qué iba a hacer? Ah, ya, ya Las estatuas Sí, sí Me ibas a decir cómo se hace Sí, sí, sí ¡Dol! Primero vamos a dormir Para que sea de día Luego le un zombi Vente, vente Yo arriba Ay Ok, ok Siempre los que graban van arriba Oye, sí Sí Vente No, pues no Mira Ten Esto y esto Vas a poner Donde quieres la estatua Por ejemplo Si la quieres Aquí Pues pones dos De piedra De esa piedra Dos de piedra normal Ajá Ajá Lul ¿Y ahora qué? Un jefe, un jefe Un jefe, ¿dónde? Lul, este es Cierto, cierto, cierto Déjame P, no Ah Lul, mira Espérate que estoy ciego Lul Tiene ¿Qué tiene esto? Lul Protección dos Oye, eso está bien Mira una roca Toma Toma la protección Ok Ah, esto Roca Ah, esto es lo que te dije Que aventé Mira, ponte ahí Wow Ok, aquí pone la roca Ok Este Ah, chicos En la impresión anterior Al final Abrí un trébol Y me salió esta piedra Luminosa Que la verdad Es que Es que está bien chula No es que ilumine tanto ¿Verdad? Pero bueno Si quiere iluminar No sé qué le hacemos Lul, tapaste Bueno Sí Queda bien, ¿no? Ojo esto Oye, mi piedra Me la quitaste ¿Llegó? Claro No Es que No Esa piedra no es Entonces, ¿qué piedra es? La que te di La de Que no está La de esta Que está aquí abajo Ah Tiene que ser piedra refinada O sea, también se puede con eso Pero se ve No se ve bien la esquina Ok Oye, pero Ah, bueno, dime ¿Cómo se hace? Ajá Agarras el bastón El que dice gemer Algo así Le das clic derecho Es un martillo, ¿no? Clic derecho Y donde dice abajo Como una barrita Pones el nick Player name Ok Vamos a poner el de Zulín Ok Ah, lul Random ¿Eso qué es? Ah, es para random Esculpir Ya se le doy en esculpir Ya sale, ¿no? Sí, sí, sí Ah, lul Con esto Se puede mover Pero Fantas Yo voy a poner Echar los nombres De los suscriptores Que comentaran Para que los pongas Lul Está bailando A ver Lul Oye, pero te iba a decir ¿Qué te parece Si los vamos juntando O los vamos escribiendo Aquí en un cartel Y Vamos a conseguir El lápiz lazuli Y Y esto La tinta verde El cactus Para ponerlos de color Pero primero no quieres Poner las estatuas Porque se le puede poner Encima el color Ah, bueno Entonces Espérate Tengo una idea Espérate No, Matasul Pon eso aquí Ponlo pegado a la pared Tengo una idea A ver Ideas Ideas de Fredo Sí, sí Porque les quiero poner Como un cartel Ah, ok Pegado a la pared Aquí Pero Vale A ver, ahí Vamos a esculpir esto Y ¿Cómo? Ya no vi A ver, ponlo Escríbelo otra vez Este Ahí está Fantastic Ninja Fantastic Ninja 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 Bueno, pero debería de ponerlos Normal, ¿no? A ver Ajá A ver si latino Creo que ahí Y era esto ¿Qué estoy haciendo? Los puedo poner sentados A ver ¿Era esta pata? No ¿Qué estoy haciendo? Mira, mira Se va a poner a jugar fútbol Madre mía Lo siento Es que estoy jugando aquí Con la mujer A ver Esto era Tal que así Creo que Creo que ahí está derecho A ver Bueno Creo que está Asomando un poco La pancita Vale, vale, vale A ver Vamos por otro Fantastic Ninja Aquí estás Double A ver, otro Que había desaparecido Es Sí Eh A ver A ver Te voy a poner en el Este se llama ¿Qué rayos? ¿Se llama qué rayos? A ver No, no, no Sol Gammer Ahí está No me sale Sol Sol Gamer 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 No te sale No, a ver Si lo esculpo No, mira A lo mejor lo puso mal Sol Sol Ahora vamos a quitar esto Sol LR Gammer Pues mira Al final de eso No me lo puso esto Eh Lul No sé si No creo que sea A ver No creo que No, no, no A ver, a ver Pero sí A ver ¿Qué rayos ya me había salido? Sol Sol ¿Qué? Sol Gamer Sol Sol A ver Te lo pongo ¿Te lo pongo? Sol Gamer No es que así no sea Sol Sol Gamer No me sale Sí me salen más skins Pero el de él no No Pues yo creo que se lo dejamos Bueno Solgamer A ver si nos lo puede volver a decir Porque Igual está mal escrito No sé Pues A ver Dime otro Sí El otro está medio raro Creo que es hacker Lol Es Abceta Al menos que me trolearon todos ¿Te imaginaste? Lol Abrazo 8090 Por lo menos Marrazi no me troleó Eh No mira Es una chica Sí Eh Pero a ver Es que ¿Cómo era para mover esto? Así A visita Así Es que quiero quitarle lo de Ah lol pueden voltear Pero ¿Cómo hago que esto? No 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 A ver a ver No 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 Es que no es que no Ah ¿No? Es que quería quitarle lo de Lo de Lo que estén así Un poco asomando la pancita Ah Creo que con los pies Los tengo muy hacia atrás Lol Bueno ya Eso lo checaremos después Sí A ver ¿Hay más? Y pues el otro El otro es Jampirex Jampirex Ese Jampirex Madre mía Ah Pero el que tiene Que tiene el nombre con mi skin ¿Verdad? Sí Ay no A ver Mr. Next 10 ¿Lol? Ah Sí tiene su skin Ah bueno 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 Lul Lul Qué épico sea su skin ¿Eh? ¿Qué qué? Me encanta su skin ¿Te lo vendo? No No A ver Le ponemos Su nombre ¿No? Jim Sí 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 Reds Lampirex Vale Me gustaría en serio conseguir La Las Ajá Los colorcitos Para ver cómo son sus camisetas Y esas Lampizlas Lampizlas Mira Se llama Palete Palete A ver Deja buscarlo Necesitamos la pilazuli Tinte verde Y tinte rosa Palete Ah aquí está Uh A ver Lol Mira el tinte rosa Lo vamos a conseguir aquí afuera No puedo ver su crafteo pero Apreta y arrancarlo Ah bueno ya 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 podría A ver es tinta verde Que ese es con el cactus La tinta rosa con la rosa Lampizlasuli con el lápizlasuli yo creo Ok ok estoy viendo Un Una flor roja Bueno Por algo empezamos Nos faltaría Nos faltaría la verde Pero es que no hay un desierto por aquí ¿Será que verdad? No sé A ver Podríamos ir a A buscar Ya tengo tinte rosa Hacia allá Podríamos ir hacia allá A buscar Aquí tenemos Y yo voy por la pilazuli ¿Vas? ¿Vas por la pilazuli? A ver voy a ir a investigar A ver si puedo encontrar algo Ajá O sea tú vas por el A investigar sobre El cactus es El cactus Y para que no se aburran Lleguen a la mina Yo voy por la mina Vale Ok yo ya tengo Lula ahí vas Yo tengo 18 de tinta rosa Bueno espero que me cargue rápido esto ¿Verdad? Porque mira mira Nomás que la hay Vale Bien Como no he puesto el otro El otro programa para Lula Un Trebol Trebol Me salió un red Mercury Helmet ¿Un helmet? ¿What? Creo que es ese de tu tinta rosa Oh creo que sí Red Mercury Pero helmet es este Es Es un Sombrero ¿No? ¿Qué es eso? Helmet Helmet Me suena Es que no me acuerdo ¿Qué es? Es que es como un ¿Sabes? Es un Algo de la mina Cuando picas algo Helmet 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 Lul no me estoy metiendo a la No aquí no va a ver Creo ¿Sabes qué? Estaría bien ¿Qué? Que nos salga En algún Eh Lul no me traje comida Ah no sé Ok Yo estoy allá en la mina Que nos salga En un este En un trebol Lul Eso sería genial Que nos salga un cactus Lul Una mosca No ¿Qué es esto? Una mosca Sí Lul Lul Hasta el sonido de mosca Tiene Lul A ver Ojalá que pueda encontrar Un Venga a ver Bueno Aquí encontré Lul Lul Los iba a tirar Lul Tres huevos Oye podemos empezar A hacer una granja También Sí Porque tenemos Un huevo de serpiente Yo tengo cuatro huevos De pollo Ah ¿Sabes? Lul Esas cosas Creo que matan A mí me había salido Un Amuleto de pollo Y Yo me lo quería poner Lul Lul Es que un hombre lobo Me quiere aquí A No lo puedes matar así Lul Bueno lo mandé a Lul Aquí está Lul Lo estoy teletransportando A quién sabe dónde Yo me voy Una rata Me muerde una rata Perfecto Lul Ah No Son mis Ah Me caí una Ok Lul Veniste aquí Con mi Lul Que no pasa nada Mira tengo huevo Y es que Lul Esta cosa Joder Estas cosas ¿Qué es eso? Me cago Es un dragón de comodos Tenemos un comodo Vamos a Tenemos un comodo Bebé ¿Qué? ¿Chul? Es un jefe Es un jefe A ver Aquí están pasando Cosas raras Y yo como que Tengo un poco De la Ah Ah Escuchan Somos por ahí Matándose Yo creo que Vamos Lul ¿Qué? Lul Me caí en Me caí en un hoyo O sea Justo me caí en un hoyo Y había agua abajo Ah Hola Bueno mira Sin querer Encontramos Más Eh Es un buen lugar Para La pilazuli Todavía Ah pues vamos a buscar La pilazuli Y ahorita vamos por Por la tinta verde Pero el la pilazuli También sale abajo ¿No? Lululul Lulul Pensé que Pensé que seras tú Pero no seras tú Lululul Yo Vale Ok Ok Yo voy a hacer una escalera ¿Eh? Eh Hola juego Ah Te vas a ir hacia abajo Directo Si me la juego Eh ¿No tienes una torcha? Si Ahí te van Lul Te imaginas que Amaviento ahorita Y contigo Y ya nos salimos Eh No En serio O sea Por aquí tiene que haber La pilazuli ¿No? Eh No sé Se supone Por aquí ¿Lul? ¿Lul? Ay no Creo que me equivoqué Y puse Y puse No en periós Ay no Joder Era Era Nexa Tengo Triple dos ¿Qué reyes? Triple dos ¿Qué? ¿De qué hablas? Ah Ese Cuando te mueres Te sale como un triple O sea Es como un encantamiento O algo así Que tienes menos corazones Lul Es algo extraño Pues nada Creo que fue el primero En morir ¿No? Sí Ah no sé Oye No me acuerdo Dame un pico ¿Cómo? Dame un pico A ver O me lo puedo caracterizar Sí, sí Me lo puedo caracterizar Ay mi pico Entonces fue ¿Tien? ¿Lul? Ok ¿En qué? ¿En qué? Estamos en la 17 Un poquito más abajo En la 8 Aquí está bien Estamos Estoy Estoy a dos corazones De morir ¿Y en serio? ¿Notaste bien como morí? Sí Joder Eso fue Lul Aquí arriba bailaba ¡Ah! ¡Aguas! Lul Lul Corre Era para iluminarnos Ah bueno Mira aquí Aquí ya Ya empieza a ver redstone Vale Para iluminarnos Por aquí debe haber La pizla azul Sí A ver si podemos Encontrarlo Antes de que nos vayamos Mira Esa cosa rosa ¿Dónde podrá ver? Es que tiene que ver por aquí Sí, sí La pizla azul Y ya tenemos el rosado Y Y para ir en un desierto Lul Más lavita Ay puse la roca luminosa En la lava Ya ni modo Sí La roca luminosa ha muerto ¿Un desierto? ¿Dónde? Ah No, no veo nada aquí Lul No, 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 no Va a estar complicado ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que llevamos más de 20 minutos Así que ¿En serio? Sí ¿Tan rápido? Aquí hay carbóncini Sí Carbón me lo llevo A ver si encuentro rápido Lul Estoy enco... Lul Joder Se va súper rápido el tiempo Si me dedicara a encontrar lava Joder Me iría muy bien Ya encontré Como tres veces lava Lul Yo estoy aquí Lul Aquí también había lava Pero Bueno Joder Pues si no A ver si lo podemos encontrar para tu episodio Sí Por aquí tiene que haber sido así Vale, yo me regrese Bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben El canal de Fredo Y el episodio anterior Estará en la descripción Y bueno Estamos aquí Porque estamos en busca de los tintes Para Para hacer sus estatuas Queremos hacer sus estatuas Sí Se va a ver Se va a ver padre Ahí con sus estatuas ¿Te imaginas que de repente Aguasilla y la pila suena? No Y bueno chicos Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio En el canal de Fredo Sí Bueno Nos vemos Fredo Diamantes ¿Lul? ¿Lul? ¡Es mío! Sí Bye